Maxon lanzó Dino Fist, el último cortometraje animado por Seth Worley y creado durante la cuarentena con las herramientas de Adobe After Effects y los plugins de la paquetería creada por Red Giant Software. Este corto animado fue escrito, dirigido, ilustrado y narrado por Eva Worley, la hija de Seth, de tan solo 9 años, y nos cuenta la historia creativa y llena de imaginación de una lucha jurásica por recursos y comidas para darse un festín. Dino Fist ahora está disponible en YouTube y puedes ver el vídeo completo en el canal oficial de Red Giant, dejaré un enlace en la descripción. Seth Worley, director del contenido de Red Giant y Maxon, cofundador de Plot Devices, supervisó y ejecutó los aspectos técnicos para dar vida a la historia de Eva, incluida la animación de sus dibujos originales. Seth comenta, se siente como si lleváramos una eternidad estando bajo estricta cuarentena y no siempre es fácil ocupar el tiempo, especialmente para los niños. La parte asombrosa de colaborar con Eva es que los niños no se ven afectados por el estrés diario de la edad adulta, lo que libera la imaginación para contar historias épicas como esta. Fue una experiencia increíble poder darle vida a su historia y aprender nuevas habilidades juntos en el canal. ¿Quieres conocer cómo se creó Dino Fist? Echa un vistazo al reportaje de su making of en el siguiente enlace, lo dejaré en la descripción del vídeo. Para conocer más te platico aquí sobre las herramientas que Red Giant ha creado y que fueron utilizadas en Dino Fist. Entre estas herramientas se incluyeron los plugins Trapcode Particular, que sirve para crear efectos orgánicos de partículas 3D, elementos de gráficos en movimiento complejos y mucho más con After Effects. También Trapcode Form te permite crear objetos y sistemas de partículas 3D en After Effects con los que puedes obtener resultados visualmente sorprendentes. También se utilizó Magic Bullet Looks. Magic Bullet Looks está diseñado para brindarle a los cineastas un look y una corrección de color poderosa, con más de 200 ajustes preestablecidos de look totalmente personalizables, y más de 40 herramientas con las que pueden crear nuevos looks. Este plugin ofrece la mejor experiencia de corrección de color y la más intuitiva de la industria. VFX SuperComp. SuperComp es un entorno de composición que facilita la creación de compuestos complejos. En SuperComp, los efectos de luz y atmosféricos interactúan con todas las capas y elementos de una escena de una manera mucho más natural, y con menos precomposición que los métodos tradicionales de After Effects. VFX Shadow. VFX Shadow agrega fácilmente una sombra de perspectiva delante o detrás de una capa, según su canal alfa, brillo y más. Además te permite opciones de suavidad, curvatura, longitud, color y muchas otras propiedades para crear sombras realistas. Esperamos que este video te ayude a descubrir nuevas herramientas que podrías estar utilizando en tus próximos proyectos de After Effects. Si quieres conocer más sobre los plugins de Trapcode, visita el sitio de Red Giant y Maxon. Si el video te gustó, apoya nuestro canal con un like y comparte nuestro contenido con tus amigos. No olvides dar click al botón suscribirse para que puedas estar enterado de todas nuestras actualizaciones y descubrir cómo es que la industria de animación se sigue desarrollando a nivel internacional. Mi nombre es Daphne Jesús, hasta la próxima. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.